Mientras no exista conciencia ciudadana, seguirá el problema de los terrenos baldíos, dice el director de Ecología Municipal Héctor González Cortés. Y por otro lado, bueno, también tuvimos algunos problemas con algunos espacios que se encuentran dentro de la carretera transversal, que mucha gente también por la falta de conciencia también por mantener limpios en adecuadas condiciones también esos espacios, pues pasaban con sus vehículos en las carreteras y ya tenían espacios específicos donde podían tirar los desechos. También se limpiaron en esos lugares, hemos estado haciendo verificaciones de nueva cuenta en aquellos espacios y bueno, nos hemos encontrado con la novedad de que siguen tirando esa situación. Aquí uno de los problemas principales que tenemos es que también no existe la denuncia por parte de la ciudadanía, de que en ocasiones no podemos decir que fue tal o cual persona la que está tirando. Aquí también es importante que la ciudadanía haga vigilancia de esos lugares, que se mantenga en constante y observando esos lugares para que nos puedan también denunciar y verificar qué tipo de personas son las que están tirando esos desechos. Sin embargo, explicó que a través de la Dirección de Asuntos Jurídicos se buscará fundamentar algún tipo de sanciones a propietarios de terrenos. Te comento que ahorita actualmente estamos trabajando junto con la Dirección Jurídica para que también nos determine cuáles van a ser los mecanismos que nosotros vamos a seguir para checar también que todas las personas que tienen lotes, que tienen espacios, pues mantengan en buenas condiciones. Nosotros de alguna manera trabajamos en que les damos notificaciones, les damos avisos para que se presenten, les damos un determinado tiempo para que limpien sus espacios y si de alguna manera ellos no cumplen, nosotros ya entramos para poder limpiar esos espacios. Ante el problema del dengue en Cozumel, el funcionario dijo que es necesario que los propietarios mantengan en buenas condiciones sus predios. Les estamos exhortando también para que tomen en cuenta el problema de la situación del mosquito que se ha presentado en las últimas semanas y que bueno, que también tomen conciencia que esos espacios es responsabilidad de cada uno de los dueños. Nosotros no somos las personas indicadas como para estar limpiando constantemente esos terrenos. Ellos son los responsables, ellos por ser los dueños de los espacios, tienen que tener en buenas condiciones, pero nosotros tenemos que actuar bajo ciertos mecanismos. Reconoció que la Dirección de Ecología Municipal carece de facultad para sancionar a los propietarios de terrenos baldíos, por lo que se trabaja con la Dirección de Asuntos Jurídicos a fin de aplicar sanciones, aunque reconoció que esto demora la atención de este problema. Sí, mira, lo que pasa es que también nosotros tenemos que trabajar bajo derecho también, tenemos que trabajar con jurídico para que ellos nos determinen bien cuáles van a ser los mecanismos que tenemos que seguir y por otro lado, bueno, ya cuando se establezcan bien, una, checar cuántos lotes baldíos son los que presentan actualmente en la isla, otra, checar que también esos lotes baldíos, bueno, no hayan cambiado de dueños, porque muchas veces esos lotes también son vendidos, ¿no? Entonces tenemos que checar con Catastro, tenemos que checar también con la parte jurídica, tenemos que checar también con este, hacer todas las notificaciones para todos los predios, pero lo que sí hemos estado haciendo también es trabajando bajo aquellas denuncias que se hacen por la ciudadanía, de que de repente hay un espacio donde está contaminado, entonces nosotros vamos, si no encontramos al dueño, pues obviamente nosotros entramos en acción, limpiamos. Desafortunadamente también tiene su lapso, eso no es inevitable, ¿no? Pero este, porque si nosotros empezamos a actuar de una manera así nada más, porque sí nos podemos meter en ciertas dificultades, entonces yo creo que hay que trabajar bajo derecho, yo sé que también tenemos, estamos conscientes de que también ahorita existe lo de la contingencia por parte del dengue, pero también insisto, la ciudadanía debe estar consciente de que ellos son los responsables, los que tienen, los dueños de los predios son los mismos responsables que tienen que mantener en buenas condiciones. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Pol.